Factor Radio Factor Radio, con Polo de Lara Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí, felicitando al maestro Leopoldo de Lara en su primer aniversario con Factor Radio Un medio diferente, pero en el cual se habla con la verdad tal y como son las cosas y como pasan diariamente Mis felicitaciones al maestro Leopoldo y a todo su equipo que forma parte de Factor Radio Que no sea nada más un aniversario Que sean muchos, que yo sé que la ciudadanía y muchos que estamos integrados en este programa vamos a hacer lo que sea Felicidades Factor Radio Factor Radio Factor Radio, con Polo de Lara Factor Radio